Organizadas por las Secretarias de Asuntos Estudiantiles y Académica, se realizaron las Jornadas de Puertas Abiertas destinadas a ingresantes, quienes pudieron conocer las carreras y recorrer las instalaciones de nuestra Facultad. Terminaron las Jornadas de Puertas Abiertas, fueron dos jornadas, una a la mañana y una a la tarde, en la que participaron alrededor de 200 estudiantes, bueno, aspirantes a las carreras. Esta instancia se realiza hace varios años en la Facultad y es una instancia intermedia entre la muestra de carreras, donde las y los aspirantes a las distintas carreras buscan información inicial sobre cada una y el curso de ingreso. En esta instancia les hacemos una presentación institucional para que puedan conocer dónde está la Facultad de Filosofía, qué se hace aquí, cuál es el carácter institucional de la Facultad y que además puedan conocer la totalidad de la oferta académica que tenemos. Con la participación de todos los equipos de nivelación de las distintas carreras, les damos un panorama general, se presentaron vídeos institucionales también que hizo el área de tecnología educativa, el centro de estudiantes les hace un recorrido por los distintos pabellones de la Facultad para que puedan ubicarse y en conjunto con Secretaría Académica, junto con la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, coordinamos toda la actividad. Desde la Secretaría Académica nosotros venimos organizando ya hace un tiempo el programa de ciclos de nivelación que busca facilitar el acceso de los ingresantes a nuestra Facultad. Desde ese lugar venimos preparando ya las fechas que queríamos comentarles. Una de ellas sería la preinscripción, que la preinscripción se realiza de manera online desde tu casa, desde la casa de cada uno, desde el 19 de noviembre hasta el 20 de diciembre en el sistema guarani, que es el sistema que utilizan los estudiantes, y desde el 3 de diciembre hasta el 20 de diciembre tienen tiempo los futuros estudiantes para traer los papeles a lo que es despacho de alumnos en Casa Verde. Desde ese lugar les podemos recomendar a nivel general los papeles que tienen que traer, son la fotocopia del DNI, la declaración jurada que se firma cuando imprimen el guarani de la preinscripción y el analítico secundario finalizado o en trámite. Desde filosofía tenemos ocho carreras que dependen de distintas escuelas y departamentos. La escuela de archivología, bibliotecología, escuela de ciencias de la educación, escuela de filosofía, departamento de geografía, escuela de historia y letras y el departamento de antropología.